Mi nombre es Ricardo Valderrama, represento a la Corporación Cultural Arte y Vida. Soy gestor cultural, profesor de música, soy casado, tengo dos hijas maravillosas. Estoy muy ligado a la música y también a las distintas artes y, lógicamente, a la gestión cultural. Me llamo Isabel Moneva Gallardos, soy de Cochrane. Mi nombre es Cristina Avilés. Bueno, yo soy Carla Chivare, soy profesora de música, de profesión. Mi nombre es Daniel Rojas. Mi nombre es Claudia Bustamante Muñoz. Yo soy Miranda, soy más conocida como RM Producciones. Mi nombre es Alan Acevedo. Franco Macías, estoy ligado a toda la fotografía. Hola, mi nombre es Jorge Contreras Muñoz. Soy Francisca. Bueno, mi nombre es Pedro Garria, soy hermano de Esteán. Bueno, mi nombre es Esteban Barría, soy de Puerto Guadal. Hola a todos y todas, mi nombre es Danilo Cruces. Mi nombre es Gonzalo Llarzo, soy diseñador gráfico. Mi nombre es Lázaro Igor, de Caleta Tortel. A través del vínculo y el trabajo colaborativo entre distintos territorios como hay Ñugle y Aysen, a través de la Corporación Arte y Vida, vamos trazando ejes de trabajo, quizás latitudes que pueden parecer un poco disímiles, pero que tienen muchos más puntos de encuentro. Agradecemos también la voluntariedad de poder venir a un territorio tan austral como Aysen, en específico a Chile Chico, para ir tejiendo redes. Esta urdimbre de conocimiento y de formas de hacer trabajo cultural, claramente va en sintonía de lo que nosotros estamos levantando también como gobierno, de generar trabajo colaborativo entre las organizaciones y fomentar también el ecosistema cultural de los territorios. Desde el programa Red Cultura estamos súper contentos de poder haber concretado este trabajo de colaboración con la Corporación Arte y Vida. Es un trabajo que nos va a permitir poder trabajar con todas las comunas de la región de Aysen, que son 10. Estuvimos en un primer encuentro donde estuvimos con las 5 comunas del sur, la próxima semana estaremos con las comunas del norte y después vamos a tener un encuentro regional donde van a estar todas las comunas. Lo importante es que a través de la Corporación, y por eso agradecemos que estén trabajando con nosotros, vamos a poder entregar herramientas a todas las agrupaciones de las 10 comunas de la región para que aprendan a hacer planes de gestión. Así que desde la región de Aysen estamos muy felices, y desde el programa Red Cultura, de poder trabajar con la Corporación Arte y Vida. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.